A mí me complace amarte, disfruto acariciarte, ponerte Este escalofriante, cuando te vayas, me sorprende Te haría cualquier cosa, tan primrosa, podes estar sin ti Entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero ser Y te consuelo Y robarte un beso, perder contigo el tiempo Guardar tu secreto, cuidar tus momentos Avesarte, esperarte por el tiempo Tenerte presencia, tu locura es mi ciencia ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal!